Es el pueblo ejemplar asturiano 2020. Somao ha recibido la distinción de parte de los reyes y de sus hijas que han visitado la comarca en el Consejo de Pravia. Bajo unas fuertes medidas de seguridad por la pandemia, la familia real recorrió las calles de Somao, cuya historia está muy ligada a la inmigración. Sus casas de origen indiano conviven con las construcciones típicas de Asturias como órreos, paneras y quintanas. Por segunda ocasión ha sido la princesa Leonor la que ha entregado el galardón de pueblo ejemplar. Y al igual que su padre ha tenido palabras de esperanza para superar la crisis provocada por el coronavirus. En estos meses difíciles, estar en Somao y comprobar cómo el esfuerzo colectivo por mejorar la vida de todos hace que sintamos más la esperanza de que la situación mejore pronto. El rey Felipe VI ha destacado los valores que atesoran los vecinos de Somao como un ejemplo para todos. Como parte de su visita, los reyes y sus hijas han conversado con empresarios, con profesores y niños de una escuela. Han firmado el libro de honor del Consejo de Pravia. Han visitado la iglesia y a la salida han contemplado dos alfombras de sal de colores, una de ellas con la reproducción de sus rostros. De esta manera la familia real cierra la agenda de tres días durante la que han participado en diversas actividades en el marco de los premios Princesa de Asturias 2020. Gracias. Gracias. Gracias.